Si una persona llegó a solicitar un servicio médico, tenía un dolor en la parte del abdomen y de acuerdo a eso es una patrulla, un policial identifica que él al parecer tenía antecedentes, se entra y se verifica y si le tenía dos antecedentes, una orden ya cancelada por homicidio y la de hurto estaba vigente, entonces se captura en ese momento, pero en este momento a raíz de que tiene una infección se hace todo el procedimiento y se genera la custodia en el centro hospitalario.